Esta vez nada vengo a pedirte Quiero que escuches de mí este canto de amor Esta vez yo soy el que vengo a darte Alabanza y gratitud sale de mi corazón Te amo, yo te amo mi Jesús Te amo, lo dice mi corazón Te amo, te lo digo una vez más Y quiero que lo escuches siempre en mi corazón Esta vez nada vengo a pedirte Quiero que escuches de mí este canto de amor Esta vez yo soy el que vengo a darte Alabanza y gratitud que sale de mi corazón Te amo, yo te amo mi Jesús Te amo, lo dice mi corazón Te amo, yo te amo mi Jesús Te amo, yo te amo mi Jesús Te amo, lo dice mi corazón Te amo, te lo digo una vez más Y quiero que lo escuches siempre en mi corazón Te amo, yo te amo, yo te amo Te amo, yo te amo, yo te amo 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 Te amo, yo te amo